El enlace de hidrógeno se trata de interacciones que se producen entre átomos de hidrógeno unidos covalentemente a átomos muy electronegativos con pares de electrones desapareados y además de tamaño pequeño, como es el caso del flúor, el oxígeno y el nitrógeno. El dipolo, dijimos, surge de la diferencia de electronegatividad entre los átomos unidos covalentemente. El flúor, el nitrógeno y el oxígeno son elementos muy electronegativos, prácticamente los más electronegativos de la tabla periódica y el hidrógeno tiene una electronegatividad intermedia de 2,1. Los enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y flúor-hidrógeno son entonces enlaces covalentes muy polares. Sin embargo, esto no explica por qué el punto de ebullición del amoníaco, el agua o el flúor-hidrógeno sea tan elevado. La explicación la vamos a ver con el ejemplo del agua. En el caso del enlace oxígeno-hidrógeno, el oxígeno, que es el elemento más electronegativo, va a atraer a los electrones de enlace covalente hacia sí. Sin embargo, los electrones desapareados del oxígeno, dos pares de electrones desapareados, van a influir en que la densidad electrónica alrededor del oxígeno va a ser mucho más negativa y, por lo tanto, la zona del hidrógeno va a quedar mucho más positiva. En este caso, se forma entonces una interacción electroestática entre ese hidrógeno y un oxígeno de una molécula que esté adyacente. Esto lo vamos a representar con línea punteada como enlace de hidrógeno, en la que el hidrógeno de una molécula va a estar unido o atraído muy fuertemente al oxígeno de una molécula adyacente. Las moléculas polares de agua pueden inducir o crear un dipolo en moléculas que no tienen dipolo permanente. Para explicar esto, imaginemos una molécula de agua polar acercándose a una molécula de dioxígeno. La nube electrónica del dioxígeno se encuentra distribuida simétricamente en torno a ambos núcleos atómicos, pero a medida que el extremo negativo de la molécula polar de agua se aproxima, la nube electrónica del dioxígeno experimenta una distorsión. En este proceso, la molécula de dioxígeno se polariza, es decir, se induce un dipolo en ella. El resultado es que ahora las moléculas de agua y las moléculas de dioxígeno se atraen entre sí, aunque débilmente. El dioxígeno se va a disolver en el agua por atracción entre el dipolo permanente y el dipolo inducido. El proceso de inducción de un dipolo se llama polarización y el grado en el cual la nube electrónica del átomo o la molécula puede ser distorsionado depende de su polarizabilidad. Esta propiedad es muy difícil de medir experimentalmente, pero es razonable pensar que nubes electrónicas de átomos o moléculas que están formadas por muchos electrones son más fácilmente distorsionables. En general, en una serie análoga de compuestos como los halógenos o los alcanos, a medida que la masa molecular aumenta, la nube electrónica es mayor y la polarizabilidad de la molécula también aumenta. Si nos detenemos en el caso de la sustancia simple yodo, observamos que en temperatura ambiente está en estado sólido. ¿Cómo puede ser esto si las moléculas que forman la sustancia simple son moléculas diatómicas cuyos átomos unidos coherentemente son iguales? La diferencia de electronegatividad entre estos átomos es nula, es cero, por lo tanto no debería existir ningún tipo de polaridad en esa molécula. Sin embargo, algún tipo de interacción entre esas moléculas existe porque la sustancia simple es sólida. Para comprender de qué manera dos moléculas no polares se atraen unas a otras, tenemos que recordar que los electrones alrededor del núcleo se están moviendo constantemente. Cuando dos moléculas se acercan una a la otra, esta atracción entre los núcleos y los electrones puede verse distorsionado y formar en determinado momento una asimetría entre la nube electrónica que se puede ir hacia un lado formando un dipolo instantáneo. Este dipolo instantáneo, al acercarse a moléculas vecinas, puede hacer que la densidad electrónica de la molécula vecina también sea distorsionada y por lo tanto inducir en esta nueva molécula un dipolo. Las fuerzas de atracción que se establecerán entonces entre las moléculas de di-iodo serán del tipo entonces dipolo instantáneo-dipolo inducido, que también se conocen con el nombre de fuerzas de dispersión o fuerzas del hondo. Si han comprendido las características de las sustancias iónicas y las sustancias covalentes y las fuerzas intermoleculares que existen en las sustancias covalentes están en condiciones ahora de profundizar en la explicación de las propiedades de los compuestos químicos según los diferentes tipos de enlace químico.